No sé si me habéis escuchado comentar que vamos a dar un minuto para los últimos en llegar. Voy a ir mientras poniendo la plataforma, ir poniéndome por el chat que veis todo bien, que me escucháis bien y comenzamos en un minuto con el seminario. Gracias. 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 Vale, buenos días. Bueno, vamos a comenzar con el seminario de criptomonedas. Simplemente comentar un poquito cómo está ahora mismo este mercado. Como veis, algunas criptos un poco paradas. Sí que es verdad que el Bitcoin se está animando un poco desde este retroceso que se produjo en la jornada de ayer. El Dash en ese sentido está disparado, subiendo un 7%, una volatilidad a la que ya nos tiene acostumbrados. Vale, me gustaría marcar este retroceso desde el último impulso del Bitcoin, que me lo estáis pidiendo muchos, para que veáis que, bueno, al fin y al cabo no ha llegado ni siquiera al 38.2. Por lo cual, bueno, es un retroceso dentro de lo que cabe normal. Después de esta subida tan vertical, es lógico que se mueva de esta manera. Voy a marcar los mínimos aquí por si fuera necesario en un futuro, pero ya os digo que va a ser complicado. Y en ese sentido son los máximos anteriores, perdonad, como se rompieron el día 31 de octubre, aunque ya habían roto los máximos anteriores. Como veis, esta ruptura de máximos fue clave. Son máximos que, si venimos atrás, son máximos previos a la caída de China. Mirad qué caída más importante. Voy a ponerlo en pantalla grande para que lo veáis. Mirad qué caída tan fuerte. Incluso lleva a marcar mínimos el Bitcoin de los 2.900 dólares. Esta caída corresponde a la prohibición de China de las emisiones de las ICOs, por decirlo de alguna manera. Emisiones de deuda pública de empresas a través de criptomonedas. Al final, el cabo en China estaba siendo un debate de controversia en el cual se habían producido muchas estafas a través de estas startups. Cómo se estaban intentando financiar externamente a través de esta emisión nueva de criptomonedas y las prohibieron. Lógicamente, a partir de ahí vimos cómo esta caída se produjo. Fue una caída bastante abrupta que tiró el Bitcoin. Prácticamente fue una caída en torno al 40%, porque tiró el Bitcoin desde los 4.800 a los 2.900. Y a partir de ahí, hemos visto una escalada alcista brutal rompiendo estos máximos. Como veis, le costó romperlos. Volvió hacia arriba otra vez y los consiguió romper. Y desde entonces, ha marcado nuevos máximos, como podéis ver. Marcó nuevos máximos el día 22, el día 21 de octubre. Y a partir de ahí, volvió otra vez a romper y nos encontramos ahora mismo aquí en esta situación. Por lo cual, es una subida muy, muy, muy vertical. Podéis comprobarla, podéis verla. Por lo cual, un recorte de este tipo, como el que se produjo el otro día, tampoco es algo que sea demasiado preocupante en ese sentido. Por eso, es una cosa que vamos a ir viendo. Es una cosa que no hay que tenerla demasiado en cuenta, por lo menos a priori. Esta corrección es una corrección lógica y sana. De hecho, me parece bastante, bastante pequeña. Lógicamente, el movimiento del Bitcoin, como cualquier activo que cotiza, tiene una serie de ondas, tiene una serie de fluctuaciones que hacen que de vez en cuando recorte de esta manera. Muchos estáis preocupados por este recorte. ¿Por qué? Porque es un activo que estáis acostumbrados a verlo subir sin parar. Pero, lógicamente, va a caer, va a acabar cayendo y hay que aprovechar también esas caídas para aquellos que creáis que el Bitcoin tiene un potencial de revalorización bastante mayor. Por lo cual, es algo que hay que tener en cuenta y, sobre todo, poder aprovecharlo de la mejor manera posible. Comprar, no cuando esté en máximo, sino si acaso en rupturas, comprar también con caídas fuertes. La verdad que hay determinados precios que es difícil que los volvamos a ver y eso es una realidad. Por lo cual, entonces, en ese sentido, es la mejor manera de poder trabajarlo y, sobre todo, de poder aprovecharse de esta situación. Ahora mismo, el Bitcoin es un activo que está en boca de todos, está a pie de calle. Por lo cual, es uno de los que mejor se puede tradear, tanto al alza como a la baja. Al fin y al cabo, se están incrementando los volúmenes negociados de este activo. Por lo cual, es una garantía de que, al fin y al cabo, se ha sumado a la cartera y es un activo muy a tener en cuenta. Lo que hay que saber, sobre todo, son sus particularidades. Porque, al fin y al cabo, no es una moneda que actúe como valor refugio, como puede ser el yen, por ejemplo, el yen japonés. Es una moneda descentralizada, es decir, no tiene ningún banco central detrás que pueda apoyarla o que incluso pueda influir en su precio a través de formulación de diferentes políticas monetarias. Por lo cual, en ese sentido, hay que tener en cuenta cómo poder trabajarlo y cómo poder hacerlo para futuros acontecimientos. Cómo poder tradearlo, sobre todo. Es importante eso, tenerlo en cuenta. Hoy, como os he comentado, subiendo un 2%, vamos a ver el Ethereum, que estaba en un rango lateral. Desde el último seminario, un rango en el que sigue estando y vamos a alargarlo. Como veis, ya van muchos toques. Y desde aquí, posiciones largas hasta el techo del canal, prácticamente. Yo aprovecharía para meter cortos en torno a estas zonas de 313, 314, 312. Por aquí, por esta zona, para poder continuar con el rango. Como veis, el rango ya lleva tiempo produciéndose. Esta es la famosa caída de China. Ya lleva tiempo produciéndose. Y en ese sentido, es importante tener en cuenta que, lógicamente, estos apoyos son importantes para poder trabajarlos en consecuencia. Para ir directamente a por esos máximos, básicamente. Eso es importante que lo tengáis en cuenta para aquellos que trabajéis el Ethereum, porque ahora mismo se encuentra en un rango lateral bastante importante. Vamos a ver el Ripple. El Ripple que lo teníamos marcado, básicamente, exactamente igual, con un rango con rupturas falsas, con muchas rupturas falsas. Podemos ver y podemos observar, voy a bajar un poco el gráfico para que lo veáis. Estas mechas que deja el Ripple, que como veis, son bastante peligrosas. Yo, actualmente, no es un activo que lo aconseje demasiado a la hora de trabajarlo, porque tiene una volatilidad muy extraña. Porque, al fin y al cabo, deja unas velas, como veis, que te pueden barrer los stops. Es decir, los tendríais que poner bastante largos, no del todo ceñidos. Y, al fin y al cabo, si acaso, trabajar en este rango, ahora mismo con posiciones alcistas, porque ya que está cerca del suelo del rango. Y para intentar buscar proyecciones hacia el techo del rango. Vamos a ver el Litecoin, una de las peores criptodivisas, en que peor se ha comportado. Sí que es verdad que tiene un comportamiento muy noble, pero, como veis, los mínimos marcados por China, está siendo una losa demasiado pesada para esta criptomoneda. Sí que es verdad que hizo aquí un amago de ruptura, pero, como veis, con muy poquito volumen, volvió a bajar. Y, otra vez, se volvió a quedar aquí estancado, con una posterior ruptura hacia la baja, que todavía no ha podido recuperar. Ahora mismo, una de las criptos más castigadas por esta caída de China. Y esperemos que se pueda recuperar lo antes posible, porque, ya te digo, es una de las criptodivisas, para mí, de las que tiene un comportamiento técnico más noble. Es una de las que mejor se comporta, es más fácil predecir y anticipar su movimiento. Y, bueno, al fin y al cabo, es una cripto relativamente predecible, en ese sentido. Es una pena que no haya podido romper con esos niveles y haya podido acompañar los movimientos del Bitcoin, de rupturas de máximos, porque, al fin y al cabo, estaríamos hablando de un buen comportamiento que realmente creo que se merece esta cripto y que, bueno, que no está acompañando estos movimientos del Bitcoin. Al fin y al cabo, el Bitcoin se ha descorrelacionado completamente de esta moneda. Antes de que pasase lo de China, esta prohibición de emisiones de las ICOs, de emisiones de criptomonedas, pues tenía un comportamiento muy parejo, tenía una correlación muy parecida, lo podéis ver en el gráfico. Pero desde lo de China, pues hizo un movimiento muy parecido, pero el Bitcoin consiguió recuperarlo, romper los máximos, etc. Y ahí se descorrelacionó por completo, por lo cual ahora mismo no ha podido con estos máximos y esperemos que los pueda volver a romper o por lo menos testear para quizás apoyarse en otra ruptura de máximos del Bitcoin y poder romper estos niveles importantes de resistencia. No es importante, hay una presión vendedora brutal y en ese sentido podemos ver como el Litecoin no ha podido dar la talla. Vale, me decíais a algunos que se ha oído el sonido. ¿Me escucháis bien? ¿Se ha vuelto a recuperar? Decídmelo por el chat. Vale, ha vuelto. Vale. Sí, nada, simplemente pues eso, comentar. Lo que estaba comentando es que es una pena que el Litecoin no haya podido acompañar el movimiento del Bitcoin, esta ruptura de máximos. Ahora, ¿me escucháis? ¿Me decís que se pierde y vuelve? ¿Me escucháis ya bien? Vale, me decís todos que sí, menos una persona, Carlos, que no del todo. Bueno, si me escucháis todo la mayoría bien es que yo creo que en principio debe ir bien. Vale, es lo que comentaba, ¿no? Que al fin y al cabo estas caídas de China es una pena que no haya podido recuperarlas porque hasta el momento se estaba comportando muy bien, con un potencial de revalorización bastante alto. Era una de las criptos que estaba en cabeza con mayores revalorizaciones en lo que va de año. Y bueno, en ese sentido, pues es importante también, sobre todo, pues que, bueno, que puedas, que se pueda, pueda acompañar el movimiento. Es fundamental. A partir de ahí, pues bueno, tenían una correlación bastante importante estas cuatro criptos, ¿vale? El Bitcoin, el Ethereum, el Litecoin y el Ripple. De hecho, podéis ver la caída de China, como tienen un movimiento muy, muy, muy parecido. Ahí la correlación fue máxima. Y sí que es verdad que el Dash, que es la siguiente cripto que vamos a analizar, era la que más descorrelacionaba estaban entre ellas, ¿vale? Eso sí que es cierto. Va un poco más a su bola, como quien dice, ¿vale? Lo llaman la criptomoneda anónima, ¿no? En ese sentido, porque es la que mayor privacidad puede llegar a tener y ocultar, ¿no? Sus datos, que tiene un sistema de seguridad bastante más complejo, ¿no? Que el resto. Y vamos a analizarla a ver si es verdad que ha perdido esta correlación, ¿no? Respecto a las demás. Si analizamos el Dash, ¿vale? Como veis, estaba inmerso en un canal lateral importante. Aquí tuvo un objetivo de rectángulo que se cumplió, ¿vale? Como veis aquí, se cumplió prácticamente al tick. Y volvió otra vez a entrar en ese proceso lateral. A partir de ahí, ese proceso lateral se ha ido rompiendo, como veis. Y ha entrado en un canal bajista roto, pues yo creo que ha sido en la jornada de hoy. Efectivamente, en la jornada de hoy se ha roto ese canal bajista. Por lo cual, al fin y al cabo, pues bueno, es una ruptura que prácticamente apoyaría hacia el techo de este canal. Si nosotros proyectamos el movimiento aproximadamente, aunque sí que es verdad que no está el todo recto. Yo trabajaría con un nivel de ruido aproximado hasta los 325, ¿vale? Para poder cumplir este objetivo de canal bajista roto. Generalmente, estos canales, pues bueno, suelen romper en la misma dirección de la tendencia principal, que en ese sentido es una tendencia alcista. Quitando un poco todo lo que pasó con China, que veremos a ver dónde se quedó el movimiento. Como veis, llegó a romper el 61.8, pero no llegó a cerrar por debajo. Hice un movimiento en V y volvió a subir otra vez. Proceso lateral, roto al alza. Proceso lateral, roto a la baja. Entra en un rango, en un canal bajista y a partir de ahí rompe hacia arriba, ¿vale? Estas son las proyecciones del Dash bastante interesantes y sobre todo, pues que tienen las principales proyecciones a tener en cuenta. Hoy es la que más sube, subiendo un 7%. Es importante tenerlo en cuenta y a partir de ahí, pues bueno, es una de las que mejor se está comportando. Ya que el Ethereum está ahora mismo en un proceso de rango muy importante. El Ripple a su bola, como siempre, ¿vale? Con falsas rupturas. El Bitcoin en máximos históricos prácticamente quitando un recorte que tuvo ayer. El Litecoin sin poder trabajar, sin poder romper esos mínimos marcados por China, ¿vale? Como os he comentado, imposible romper estos mínimos marcados por China. Mucha presión vendedora, el Ripple muy a su bola, como os he comentado. Ethereum metido en un proceso lateral importante, ¿vale? Muy, muy, muy importante, de gran calado. Ya son muchos días. Y el Bitcoin, pues bueno, con este pequeño recorte que ha hecho que es prácticamente inapreciable, ¿no? Con todo lo que ha subido, ¿vale? Por lo cual, bueno, este es un principal repaso. Voy a bajarlo esto. ¿Por qué hay que ponerlo? En plena ruptura. Aquí está. Así es como queda el principal mapa, ¿no? De las mayores, de las principales criptomonedas, ¿vale? Este repaso rápido a cómo se está negociando ahora mismo en el mercado. Aprovechando que tenéis el chat, ir poniéndome si tenéis alguna pregunta, alguna duda que os pueda solucionar, ¿vale? Y vamos comentando por aquí, por el chat. Voy a dar un minutito por si tenéis alguna duda. Gracias. 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 Vale, Joaquín, el panel de chat lo tienes que ver en la barra de herramientas cerca de preguntas o algo así te pondrá, ¿vale? Me pregunta Manel si creo que el Bitcoin volverá a las andadas de seguir subiendo. A ver, hombre, básicamente lo importante sobre todo es que el Bitcoin pues siga sin noticias de este tipo como el tema de China, como Rusia, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Mientras tanto, pues bueno, las proyecciones y lo que dice el gráfico es que eso está en una clarísima tendencia alcista y lógicamente que va a tener recortes, ¿no? Eso es segurísimo. Pero bueno, ahí también es cuando posiblemente haya que aprovechar para poder comprar y tradear hacia la alza, ¿no? Porque al fin y al cabo el gráfico no engaña y el gráfico, si en vez del Bitcoin te dijera que esto es Banco Santander, pues bueno, pues comprarías exactamente igual. Vale, José, me dice que el Dash no tiene una resistencia justo donde está ahora. ¿Resistencia te refieres a esta zona o quizás a esta? Yo no veo ninguna resistencia aparente, para mí la resistencia importante quizás va a estar en los 325, en torno a esta zona. Esa va a ser quizás la resistencia importante, pero vamos, ya te digo, después de esta ruptura tan fuerte, la resistencia ya la tenía en ese momento y la rompió con fuerza. Si esto directamente lo extrapolamos, ¿vale? El proceso lateral, si lo extrapolamos, como veis es justo donde ha hecho, rompió, hizo un pequeño pullback aquí donde lo teníamos marcado y efectivamente volvió a romper para arriba. ¿Vale? Entonces, ves un buen momento para hacer un largo, me pregunta José en el Dash. Hombre, el largo habría que haberlo hecho en la ruptura. Sí que es verdad que esta ruptura marca un objetivo de 335 aproximadamente. Pero yo, si aquellos que estéis posicionados largos, yo haría un cierre parcial de prácticamente el 80% de la posición, en torno a 320-325. Sí, recorrido ahí, recorrido ahí. Recorrido ahí, pero quizás espérate mejor a un recorte que haga el precio, a lo mejor que suba hasta aquí, recorte por aquí y ahí le puedas aumentar el recorrido. O métele, si tienes pensado meterle, comprar tres DAX, por ejemplo, pues compra solo uno y guárdate los otros dos por si acaso hace un retroceso. ¿Vale? Así que, así que eso. Vale, pues nada, agradeceros vuestra asistencia, vuestra participación. ¿Vale? Voy a dar por finalizado el seminario, este repaso rápido a las principales criptomonedas y cómo se están comportando actualmente a principios de semana. Y, bueno, cualquier duda que vayáis teniendo, no dudéis en mandarnos un correo, llamar a la oficina, en ese sentido estaremos encantados de atenderos. Y, nada, lo dicho, os deseo muy buena semana y, sobre todo, muy buen trading. Gracias por la asistencia y la participación y, nada, con esto me despido. Así que, bueno, un saludo desde la sala de seminarios de XTV. Gracias. 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 Gracias.